Se ve chistoso en la cámara, ¿no? Hace un efecto medio extraño. ¿Qué tal amigos? Aquí Rafa de Astro Camp. Bien, lo de hoy es algo un poco diferente. Es el primer top que subimos al canal. ¿Cuáles son los 5 artículos no tan comunes que más suelo llevar de campamento y que más me han ayudado? No vamos a hablar de artículos comunes como la tienda de campaña, el sleeping bag, la mochila de campamento o inclusive las botas. Porque esto puede ser obvio y necesario prácticamente en cualquier campamento. No, estos van a ser 5 artículos no tan específicamente diseñados para campamento, pero que pueden hacer una gran diferencia. Antes de empezar, ya saben, el comercial, pero hoy no va a ser el mismo de siempre. Si les está gustando el contenido que ya estamos subiendo más regularmente y creo que con un poquito de más variedad al canal, por favor consideren suscribirse. Realmente nos ayuda con YouTube para que muestre los videos a más personas y que hagamos que el canal siga creciendo. También, si alguno de los artículos que les voy a presentar, y de hecho de los que ya hemos hablado previamente, les llama la atención y les convence y a la vez quisieran apoyar al canal, vamos a dejar los artículos exactamente los que estamos presentando en los enlaces aquí abajo a Amazon. Amazon nos da una pequeña comisión, pero eso no incrementa el precio para ustedes. Es de la ganancia de Amazon. Y bueno, simplemente para que ustedes sepan. Entonces, vamos a empezar. Número 5, un artículo más o menos curioso y no es específicamente el que yo más recomendaría para campamentos, pero me ha ayudado y me ha ayudado sin esperar que me ayude tanto como lo ha hecho. Esta es una pequeña bocina lámpara china, bastante barata en Amazon, extremadamente barata. Por lo mismo, no me preocuparía tanto si algo le pasara en un campamento, digamos, por bajas o altas temperaturas, o inclusive si se llegase a mojar. Pero, ¿cuáles son los beneficios? Primero, obviamente, el reloj que prácticamente no consume nada de su batería. Después, tenemos la modalidad de lámpara de luz cálida con diferentes intensidades y podemos inclusive cambiar de colores. Entonces, puede ser una iluminación bastante útil para una tienda de campaña porque cuenta del otro lado con un pequeño gancho. Entonces, la gran mayoría de las tiendas de campaña, inclusive de las más baratas, suelen tener una pequeña asa en el techo en donde la podríamos colgar y ya tendríamos iluminación eléctrica cálida, bastante agradable para una tienda de campaña y simplemente sería cuestión de apagarla así al tacto. Entonces, bastante útil. La bocina casi no la uso en los campamentos, pero en un campamento un poco más social, ¿por qué no? No llena una habitación oyéndose muy fuerte, pero sí es bastante perceptible y el audio es de algo de calidad. Entonces, la relación precio-beneficio es increíble y fuera de los campamentos es lo que uso diario para levantarme porque también es despertador. Número 4 Esto es una batería externa, una eidata de 20.000 mAh. He usado muchísimo esta batería fuera de campamentos. Tuvo unos meses donde durante el transporte, adentro de la mochila, igual para que se fuera escondido, mi teléfono se iba cargando. Entonces, esto les estoy hablando de prácticamente diario. Y he hecho experimentos con esta batería. Me aguanta 4 cargas y medias completas del celular. Lo hice matemáticamente restando los porcentajes de batería de la cámara hasta que se acabara de estar completamente cargada. Y sí fueron un poquito más de 4 cargas y media para un iPhone SE del viejito, el 2016. Más o menos para que tengan una idea. Pero, ¿qué otros beneficios tiene? Aparte de que puede retener muchísima carga, tiene dos salidas USB con las que podemos cargar prácticamente lo que sea. Inclusive la cámara con la que estoy grabando en este momento, una GoPro 7. Y este es el cable de entrada con el que se carga la batería. Le toma algunas horas, eso sí, no es muy rápido. Pero para dejarlo, digamos, en la noche cargando y llevárnoslo como precaución por si llegaste a ser necesario, está muy, muy bien. Otro pequeño beneficio es esta pequeña lucecita. Dejando el botón apretado la podemos encender. No la he utilizado tanto, pero funciona. Y es como, por ejemplo, para ir en un camión regresando de un campamento ya de noche y necesitamos sacar algo de la mochila. Este artículo siempre suele ir cuando me lo llevo a la mano. Entonces ya con eso tenemos algo para iluminar y ver con más claridad qué es lo que estamos haciendo. El costo es extremadamente bajo para retener la carga que retiene. Inclusive comparándola con otras baterías, el costo-beneficio fue lo que me convenció. Entonces, bastante, bastante buena. Y vamos a pasar al número 3. ¿Cuál será el número 3? Este no es un artículo propiamente de campismo. Pero, para quienes gusten de usar reloj y les sea útil, nada para un campamento como un G-Shock. Cualquier G-Shock. Estas cosas suelen ser consideradas como indestructibles. Hay otros videos en YouTube donde ustedes pueden buscar G-Shock Test. Los meten en agua hirviendo, los congelan 2-3 días, les pasan automóviles encima. Y siguen los relojes funcionando como si nada. Entonces, en el caso de un campamento, hay personas que se apoyan muchísimo de su teléfono celular. En el celular sí es cierto que llevamos todo junto. Llevamos una cámara, llevamos un GPS, llevamos inclusive linterna prendiendo el flash, un medio de comunicación. Si es que hay señal. Pero, yo no soy de ese tipo de campistas. A mí me gusta tener las cosas como separadas y cada cosa con un uso específico por cuestiones de batería. Para eso también llevo la batería recargable, la batería externa que acabamos de ver. Pero en el caso del reloj, no quiero preocuparme por él. No quiero estar pensando en que se le va a acabar la batería, en que es otro artículo, otro cable que llevar para cargar. Y, dentro de los G-Shock, este es el GA700. No llevo mucho tiempo utilizándolo, pero ya veo bastante la conveniencia que puede tener. Tiene una iluminación con un LED desde abajo. Esta iluminación se me hace algo curiosa, porque no permite ver bien la pantalla del fondo, pero las manecillas sí. Entonces, la hora la podemos ver a cualquier hora, sin problema. Esté tan oscuro como esté. No me preocupa golpearlo, sumergirlo, que se enfríe, que se caliente, dejarlo en la tienda de campaña olvidado y que se caliente la tienda. No le va a pasar absolutamente nada. Entonces, creo que esa es la conveniencia de un G-Shock. Y, dentro del abanico de relojes que ofrece Casio en la línea de G-Shock, este tiende a ser de los baratos. Hay otros todavía más baratos, que son puramente analógicos. Creo que funcionalmente pueden ser mejores aún. Porque al tener una pantalla digital, perdón, al tener una pantalla digital, la iluminación toma un color azul desde atrás. Entonces, se puede verla ahora perfectamente y se pueden utilizar todas las funcionalidades. En el caso de este, trae 5 alarmas, horario mundial, trae cronómetro, también cuenta regresiva. Y podemos configurar la hora para que se vea conjunto con la fecha o la hora digital y analógica vista doble. Entonces, es muy buena funcionalidad. Casio dice que la batería le dura arriba de 2 años. Pero, leyendo reseñas e informándome antes de adquirirlo, la mayoría de las personas dicen que la duración de las baterías para este modelo en específico suele pasar los 5 años. Entonces, son muchas preocupaciones menos en el caso de un campamento. Y si me voy a meter a nadar, si voy a estar en el calor, si necesito cuidar la hora porque vamos a dar charlas y a cierta hora vamos a prender la fogata y a cierta hora vamos a ponernos a observar con los telescopios. Adquiere muchas funcionalidades un solo artículo. Entonces, de cualquier G-Shock recomendado, yo el que elegí fue este, en parte por cómo luce y en parte por las funcionalidades y porque me gusta que los relojes sean analógicos, que traigan manecillas. Pero en general cualquiera les puede dar estos beneficios. Y como en cualquier video donde se menciona un reloj, les voy a mostrar una pequeña toma de muñeca. Número 2 Ah, estos artículos ya los vieron en el canal. Pero el beneficio es innegable y hay cosas, hay lugares en donde el celular deja de funcionar, donde ya no nos podemos comunicar, ya no podemos descargar los mapas para ver el GPS a menos de que los llevemos precargados. Y de todas formas tenemos otra limitante y esa es inherente a cualquier celular, la batería. Bueno, ¿de qué artículos estoy hablando? Los radios. Los radios nos ayudan a generar una red interna de telecomunicaciones solamente dentro del área de campamento. Por eso preferí estos. Hay unos que son bastante más caros, que suelen tener antenas más grandes de muchas bandas. Para estos se necesita una autorización especial para utilizarlos, pero estos no. Y en general, los más vendidos al público en tiendas de electrónica, inclusive en el mismo Amazon, no necesitan ningún tipo de regulación ni autorización. Entonces, los radios nos permiten hacer una red de telecomunicaciones interna solamente dentro del campamento, donde nos podemos estar avisando entre organizadores. Entonces, tal grupo de personas fue al mirador, estoy con tal grupo de personas, estoy preparando la sala de charlas, todavía no está, o ya está lista, ya ve avisándole a las personas que vengan para que les demos las conferencias. Entonces, todo este tipo de cosas, sin mencionar aún, que podemos irnos comunicando entre dos vehículos, como también nos ha ocurrido en campamentos. Entonces, los radios realmente involucran logística, involucran inclusive educación y una organización a otro nivel. Da cierto profesionalismo y realmente pueden ser de mucho beneficio. Entonces, creo que los pueden considerar. Alcance en estos no es tanto. En el momento que en los vehículos nos dejábamos de alcanzar a ver de lo lejos que estábamos, también nos dejábamos de escuchar. Y esto es seguramente menos de dos kilómetros. Pero para el propósito de una zona de campamento, no nos interesa tener una zona de campamento de tal dimensión. Entonces, son más que suficientes para nuestros usos. Y sí, nos han sacado de algunos apuros. Por aquí arriba, les dejo el enlace al video. Y, número uno. Probablemente también ya se lo están esperando. Y ya lo han visto también en el video. Pero es que, no puedo no poner en el número uno a este artículo. Y no va a ser lo más tecnológico que hayamos visto. Número uno. La Palestina o Shemaj. Este pedazo de tela tiene como 10 años conmigo. Y simplemente lo uso más y más y más. Y cada vez le encuentro maneras diferentes de ponérselo. Cada una tiene sus objetivos diferentes. Para dormir nos puede servir si lo usamos de una forma. Para calor de otra forma. Para frío de otra forma. Para calentar el aire que estamos respirando. O para no respirar polvo. Entonces, creo que... Creo que hay muchísimo potencial beneficio en este artículo. Y bueno, por aquí les dejo el video específicamente. De 10 maneras diferentes de utilizar el Shemaj o la Palestina. Pero, para que valga la pena. Les voy a mencionar dos diferentes que no están en este video. En este momento. Primera. Refrigerador. En prácticas de campo, en la carrera. Me llegaron a ver medio raro algunos compañeros. Porque estando analizando afloramientos de roca. Yo llegaba con una Coca-Cola de vidrio. Bien fría. Bien fría. Llena de agua condensada alrededor. Y este era el secreto. Lo único que hacía era comprarla bien fría. Lo más que pudiera. Y envolver la botella en la Palestina. Entonces, esto es una especie de hielera natural. No hielera porque si le ponemos hielos en cuanto se empiecen a derretir. Se va a escurrir todo. Pero, si ya traemos algo como un líquido frío. O agua congelada, embotellada. Puede durar muchísimas horas. Muchas, muchas horas. Envuelta en la Palestina. Y después. Al sacar la bebida. Pues la Palestina viene fresca. Entonces, si estaba haciendo mucho calor. Y estábamos al sol. Ponérsela en la nuca. Era la mejor sensación. Porque nos quitaba bastante calor. Por aquí hay mucho flujo sanguíneo. Entonces, es como una especie de radiador. Natural. Y bueno. Para mantener la bebida bastante fría. Otro uso bastante curioso que no le he dado. Pero, si sé que para eso podría funcionar. Es que. Aquí. Con estos pequeños adornos que trae. Si nos viéramos en la necesidad. De prender fuego. Podemos cortar un poco de esto. Y resulta que ya tenemos un iniciador. Bastante. Bastante. Inflamable. El algodón se prende muy, muy fácil. Entonces, podríamos tener. Una manera. Otra manera. De encender una fogata. Si es que la situación así nos lo requiriera. Por ejemplo. Si lo que quisiéramos utilizar como iniciador. Estuviera húmedo. Pues aquí podríamos tener una solución. Y no tiene que ser mucho. Realmente con muy poco. Y envuelto en hierba. Lo más seca posible. Es posible. Iniciar fuego. De una manera. No tan difícil. Pues. Espero que les sea de utilidad. Si se animan por alguno de estos artículos. Nuevamente. Abajo les dejo en la descripción el enlace. Espero que alguno de ellos. Si es que se animan. Realmente les sea de utilidad. Beneficio. Aquí tienen algunas ideas. En cómo poder darles el mejor uso. O varios usos. Que sería lo mejor. Entonces. Espero que hayan disfrutado este video. Soy Rafa de Astro Camp. Próximamente viene bastante más. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!